Buenas noches transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional vamos a hablar sobre el gran aviso para mí es uno de las más grandes herejías de este siglo es uno de los más grandes engaños porque porque contradice la palabra de Dios cuando habla de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés vean ustedes hermanos cuando estaban los discípulos orando unánimemente llegó el Espíritu Santo y se aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos y hablaban en lenguas extranjeras según el Espíritu Santo disponía aquí hermanos ocurrió que los corazones y las mentes las almas de los apóstoles y los discípulos fueron iluminadas de tal forma que se les enseñó completamente toda la revelación que viene de Dios ahí hermanos empezó realmente la enseñanza completa a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo porque están esperando ahora los católicos modernistas que llegue un gran aviso y que haya otra revelación que haya otra iluminación de las conciencias que haya un arrepentimiento genuino de los pecados hermanos no se engañen por favor ustedes mismos porque porque cuando llegó el Espíritu Santo bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo yo tengo que irme para que llegue el paráclito y este le enseñe les enseñe todas las cosas todas las cosas ya les fueron enseñadas a los apóstoles a los discípulos y a todos nuestros hermanos a través de los siglos dentro de la iglesia católica ya se les anunció el evangelio para el arrepentimiento entonces hermanos para que tantos sacramentos para que los sacramentos a través de los siglos si no hacía falta según ustedes con el gran aviso se van a iluminar las conciencias van a ver todos sus pecados y se van a arrepentir piensan que va a haber un perdón global de los pecados a toda la humanidad claro que no hermanos esto no va a ocurrir ni va a ser una confesión generalizada de pecados ni va a haber dos millones de sacerdotes ahí esperando a que termine el gran aviso para que todos se confiesen y para que todos se vayan al cielo no hermanos esto es un gran engaño miren ustedes en Fátima Portugal Dios a través de la Virgen María Santísima dijo que el santo rosario tradicional de tres misterios y la devoción al inmaculado corazón de María eran los dos últimos remedios para el mundo y dijo Sor Lucía son los últimos dos remedios no va a haber más se los aclaró claramente no va a haber más remedios pero los fervorosos creyentes del gran aviso y de estas falsas apariciones para ellos Fátima es solo mentira porque porque para ellos hay más remedios para ellos está el gran aviso el gran milagro y si no viene gran castigo viene una gran iluminación purificación viene otra vez el Espíritu Santo se los se los pregunto porque la la única forma de que una persona pueda ver sus pecados es a través del Espíritu Santo entonces si el gran aviso es para ustedes un poder ver los pecados es porque es como un segundo pentecostés díganme entonces ustedes donde dicen el catecismo mayor de San Pío décimo que hay dos pentecosteses dos venidas del Espíritu Santo no lo dice en ningún lado díganme que doctor de la iglesia enseña dos llegadas del Espíritu Santo solamente hay una y ya ocurrió y el gran aviso es un engaño monumental para la unión de religiones claro que sí hermanos les voy a explicar por qué María de la divina misericordia ha hecho famosísimo el gran aviso y el gran milagro esta devoción de María de la divina misericordia que es falsa hermanos bueno ha captado ya tantos millones de católicos que a mí me impresiona y me da tristeza es más fácil convencer a un protestante y a un testigo de Jehová de la la verdadera doctrina católica a convencer a un católico fervoroso del gran aviso y del gran castigo ya no se pueden convencer hermanos están tan cegados con estas apariciones que incluso se molestan ya ellos están en un nivel superior a todos nosotros ellos están ya dentro de una revelación superior a la de la iglesia católica están por encima del magisterio porque ellos conocen verdad más elevadas como el gran aviso y el gran milagro y nos tratan de convencer a nosotros incluso si hubieran tenido a la mano a Santo Tomás a San Agustín a Santa Hildegarda hermanos los hubieran convencido de que hubiera habido de que va a haber un gran aviso ninguno de los grandes doctores de la iglesia habrón habló nunca de que esto vaya a ocurrir esto es una mentira monumental pero para qué va a servir para la unión de religiones miren en el libro de María de la Divina Misericordia además del mensaje número 16 hay muchos más mínimo 15 en el que se menciona que Dios quiere la unión de religiones esto es herejía apostasía y blasfemia ese libro no está aprobado por la iglesia ni será nunca aprobado de hecho cuando venga la purificación de la iglesia va a estar en el índex de los libros prohibidos también hermanos quiero que piensen en Garabandal solamente les voy a decir esto de Garabandal tiene dos mensajes formales escritos dados a Conchita vean nada más los dos mensajes formales no las demás locuciones y todo lo demás no más los dos mensajes formales en ninguno pide la supuesta virgen que recemos el santo rosario y tampoco se pide la devoción al inmaculado corazón de la virgen María Santísima entonces o creen en Garabandal o creen en Fátima y Fátima está aprobada por un papa verdadero con quien se van a ir entonces hermanos no puede ser que cualquier aparición los haga perderse los haga desviarse que que crean en cualquier cosa hermanos el gran aviso puede perder incluso a más personas de lo que ya ha perdido incluso todo este concilio Vaticano segundo les voy a decir por qué porque va a ser supuestamente hermanos una gran aparición en el cielo pero no se dejen engañar puede que sea probablemente con el proyecto Blue Beam y van a proyectar imágenes impactantes impactantes en el cielo y desde luego que el anticristo va ahí a soplar disculpenme que yo uso esta palabra pero es que es él es una imitación él quiere ser Dios él va a soplar su espíritu maligno y va a convencer a muchos de la unión de religiones como ya lo viene haciendo desde 1958 este espíritu del anticristo no es nuevo ya tiene décadas y décadas aquí en la tierra y en es muy probable que en el gran aviso se vaya a manifestar este espíritu para que haya unión de religiones les voy a decir por qué porque en las apariciones de Medjugorje que también se habla sobre este gran aviso se nos dice que Dios también quiere una una unión de religiones entonces vean está Medjugorje está María de la Divina Misericordia están más falsas apariciones que hablan sobre la unión de religiones y Garabandal que ya no pide formalmente en sus dos mensajes rezar el santo rosario y no pide tampoco la devoción al inmaculado corazón de María esto hermanos es la fuente realmente del gran aviso que no tiene nada que ver con el inmaculado corazón de María piénsenlo bien hermanos reflexionen y ojalá que si les sirva estas reflexiones que les dejo ¿por qué? porque el Espíritu Santo el gran aviso la iluminación de las conciencias llegó en Pentecostés hace más de dos mil años ya vino hermanos que más están esperando quieren quieren tener arrepentimiento de los pecados a través de un gran aviso hermanos todos tenemos conciencia de nuestros pecados no hace falta que venga una gran señal en el cielo para que nos demos cuenta de nuestros pecados simplemente es ser honrados con nosotros mismos recordar nuestros pecados hacer un examen de conciencia y cualquier católico bien intencionado puede recordar todos sus pecados no es necesario decir voy a esperarme hasta el gran aviso para ver si me acuerdo de los pecados no hermanos no hay que hacerse tontos ya todos ya tenemos conciencia y sabemos el bien y el mal otra cosa es que nos guste la mentira y el engaño por nuestra comodidad pero otra cosa es la verdadera doctrina católica estamos en contacto hasta un nuevo video hermanos ave maría purísima sin pecado concebida